El ministro de Relaciones Exteriores de Haití fue introducido al despacho del presidente Abinader al mediodía de este miércoles para un encuentro que se produce luego de reunirse ayer con el canciller dominicano, donde avanzaron en varios temas. El funcionario haitiano continuó agotando la apretada agenda de una visita de una semana al país que calificó de atípica y una muestra de la voluntad de su gobierno por fortalecer las relaciones bilaterales. Este miércoles se reunió con el presidente de la República para abordar temas relacionados con la migración y el comercio entre los países que comparten la isla. ¿Sobre qué fue el encuentro? ¿Cómo se va el presidente Luis Abinader? ¿Qué temas se trataron? Mantendrán silencio, canciller. El canciller de Haití, quien a su salida del despacho presidencial no ofreció declaraciones, ha abogado porque desde el país se cambia la narrativa negativa hacia su país y ciudadanos. En el aspecto comercial, Claude dijo que desean trabajar en conjunto con las autoridades dominicanas para reequilibrar la balanza comercial que favorece en estos momentos a la República Dominicana. El presidente Abinader también recibió hoy las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Panamá, Pablo Pérez Campos, y de Turquía, Yesin Kebasyu. En el acto protocolar que se realizó en el acto de embajadores del Palacio Nacional, el mandatario estuvo acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña y el canciller dominicano Roberto Álvarez. De mi parte es todo, retorno al estudio.